¿Qué podría ser más divertido que un Wiggle? ¡Cuatro Wiggles juntos! Ellos cantan, bailan, se ríen y se divierten un montón. ¡Toca la guitarra, amigo! Wigglea con ellos en Wiggly Aprende. Todos los días en Disney Junior. ¿Qué podría ser más divertido que un Wiggle? ¡Cuatro Wiggles juntos! Ellos cantan, bailan, se ríen y se divierten un montón. ¡Toca la guitarra, amigo! Wigglea con ellos en Wiggly Aprende. Todos los días en Disney Junior. The Wiggles vienen a Valley View Casino Center en vivo este 12 de julio a las 6 y media de la tarde. Pero antes tenemos que despertar a Jeff para que no se pierda el espectáculo. Él se encuentra dormido en un colchón Royale Signature Pedic de Jerome's. Deja tu mensaje para despertar a Jeff al 858-715-2971. Tú podrías ganar un paquete familiar de cuatro boletos para el espectáculo y el ganador del gran premio recibirá un paquete VIP. Despierta a Jeff, traído a ti por Jerome's. Y bueno, fíjense chicos que viene a San Diego el espectáculo The Wiggles. Viene aquí al Valley View Casino Center, antes conocido como Sports Arena porque luego dicen que le cambian el nombre. ¿Y qué es Wiggle, eh? Bueno, The Wiggles, para todos los que tienen hijos van a saber, fíjate, este 12 de julio a las 6.30 de la tarde, bueno, estarán ahí. Primero, tenemos que despertar a Jeff. Jeff es uno de los personajes de The Wiggles. Pero no es Wiggles el que nosotros conocemos, es Wiggles el que nuestros hijos conocen. Y bueno, así es, hay dos Wiggles diferentes. ¿Cuál es el que nosotros conocemos? Yo lo conozco en el mundo. El que nosotros conocemos es el del LFMAO. Y el que ellos conocen, bueno, es este, es Wiggles, que para que no se pierda el show, bueno, tienen que despertar a Jeff. Él está durmiendo en un colchón Royal Signature Posturepedic de Jerome's, que va a ser difícil de despertarlo porque está cómodo ese colchón. Y bueno, llama a Jeff por teléfono, deja tu mensaje y si es necesario, grita, ¡Despierta, Jeff! Y bueno, esperamos tu llamada y mensaje a la línea de promociones al 858-715-2971. No olvides dejar tu nombre y tu teléfono y pues el grito, ¿verdad? Para que despiertes a Jeff, tú podrías ganar un paquete de familias de cuatro boletos. Además, se estará rifando una oportunidad de tickets VIP con un meet and great, o sea que lo vas a poder conocer. A los Wiggles. A los Wiggles. A los Wiggles. A los Wiggles, 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 Wiggles. No, 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 Wiggles, bueno. Hola, despierta San Diego y el Teatro Cídico, lo invito también a usted que se participe en una promoción. Ahora vamos a platicarles de este espectáculo de The Wiggles, ¿sí? Tanquesitos para niños, un grupo australiano que viene aquí al Valley View Casino Center, antes del Sports Arena, este 12 de julio a las 6.30 de la tarde. Pues tenemos que despertar a Jeff, que sufre de sueños. Esa es la promoción en la que le estamos invitándose a participar. Entonces, para que no se pierda el show, se le está durmiendo en un colchón Royal Signature Pitic de esos que están en G-Round. Se va a hacer muy difícil despertar a Jeff. Entonces, usted tiene que llamarlo a Jeff por teléfono. Dejar un mensaje. Si es necesario, usted tiene que gritar. No sé, despierta a Jeff. Esperamos su llamada y mensaje en la línea promujeres 858-715-2971. Usted sabe a lo que me refiero. Si le gusta The Wiggles, si lo ha visto, sabe a qué se refiere con los espectáculos. Entonces, no olvide dejar bien, bien su nombre, su teléfono, para que se gane este paquete de cuatro boletos. Además, se reservará la oportunidad de tickets VIP con Meet & Greet. Y esto significa conocer a los chicos de The Wiggles. ¿Gustarían ganar boletos para ver los Wiggles este viernes en el Murad Theater? Manda su mensaje W-I-G-G-L-E-S al 80,185 para entrar al sorteo. ¡Hola a todos! Soy Francisco. Y yo soy Soy. Y les tengo una noticia fantástica. Muy pronto en el canal YouTube, Los Wiggles en Español. ¡Qué emoción! Los Wiggles en Español va a llegar a YouTube. ¡Qué emocionante! Los Wiggles en Español vienen a YouTube muy pronto. ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!